Bienvenidos a la Gran Comisión, les habla el Pastor Robinson Villalobos. En este día estaremos hablando acerca de la ira y la salvación. Espero que disfruten de este servicio, de este tema que estaremos comentando el día de hoy. Para empezar, ¿verdad?, quiero explicarnos el significado de la palabra salvación, que dice así, ser rescatado de un peligro, sufrimiento o muerte. Ahora, ¿verdad?, nosotros vamos a estar hablando, como dije ya, de la ira y de la salvación. En la Biblia Dios ha predestinado una ira venidera de parte de Él sobre la tierra, ¿verdad?, donde Él destruirá todo lo que tú puedes ver. Entonces, ¿verdad?, nosotros necesitamos como seres humanos ser salvos de esta destrucción y de esta ira venidera que Dios ha predestinado para la tierra, el cual es Jesucristo. Pero vamos a empezar, ¿verdad?, yendo al libro de Apocalipsis en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 7 al 17. Amén. 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 del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie de la ira de Dios. Aquí vemos en este capítulo número 6, en estos versículos que leímos, de que Dios ha predestinado una ira, una ira venidera, eso quiere decir una ira que vendrá en el futuro, una ira que vendrá en el futuro, que de acuerdo a las palabras de Jesucristo no está muy lejos, porque Jesús dijo, verdad, que esta ira venidera, verdad, iba a estar cerca, perdón, cuando estas señales, tales como terremotos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencia y todas estas clases de cosas aconteciesen, todas esas clases de cosas son las que estamos viendo ahora mismo aquí en la tierra. Eso quiere decir de que esta ira venidera, de que este fin, que el fin de este mundo está cerca, verdad, que todas estas cosas van a pasar, que son una verdad y están inscritas en la palabra de Dios y Dios nos está dando una alerta y nos está avisando, verdad, que necesitamos un salvador, que necesitamos ser salvos de esta destrucción y de estos peligros, verdad, terribles que vienen sobre la tierra y que ya están sucediendo, amén. Entonces, como nosotros vamos a alcanzar esa salvación, como nosotros podemos lograr ser salvos, verdad, si tú te preguntas en este día, como yo puedo ser salvo, como yo me puedo librar de todas estas destrucciones, de todos estos acontecimientos que están pasando y seguirán pasando hasta el fin de la tierra. Muy fácil, yo quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, amén. Y dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Por Jesús. Aquí está clara la palabra de Dios cuando nos dice, de por creer en esa sangre que fue derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros seremos salvos de la ira. Como expliqué, la palabra salvo o salvación, eso quiere decir de que nos va a libertar, eso quiere decir que nos va a evitar esos peligros y esas destrucciones que van a venir. Cuando tú pones tu creencia y tú crees que este mensaje que está siendo escuchado por ti en este momento, de que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú fueras salvo, para que tú, ¿verdad? Evites de pasar por todas esas destrucciones y por todos esos peligros, ¿verdad? Tú vienes, ¿verdad? A ser un creyente de la palabra de Dios y vienes a ser salvo, porque la misma palabra de Dios lo dice. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? Condenado a pasar por todas estas tribulaciones, condenado a ir al infierno y no ir al cielo. Amén. Ahora, vamos, yo quiero que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Aquí una vez más en este capítulo, ¿verdad? Dios nos está diciendo de que Jesús nos librará de esta ira venidera de parte de Dios, que Dios tiene predestinado. ¿Cuál es esa ira venidera? Lo que estábamos leyendo al principio en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, que decía terremotos donde Dios va a enviar las potencias de los cielos a destruir todo ser humano, a destruir los hombres por sus pecados y por sus desobediencias. Dios ha tenido más de 6.000 años de misericordia y soportando los pecados y las desobediencias del ser humano de su creación. Entonces, Dios, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando uno, ¿verdad? Conoce a una persona y a esa persona le hace algo a uno malo, ¿verdad? Uno lo perdona, ¿verdad? La segunda, la tercera vez. Pero si esa persona nos está constantemente lastimando, ¿verdad? Va a llegar un momento en que a nosotros nos va a dar rabia, ¿verdad? Y vamos a tener ira en contra de esa persona. Dios, por 6.000 años, no estamos hablando de un año, no estamos hablando de una semana, de un mes, de una persona que me hizo daño en el trabajo, que tiene dos semanas molestándome, o de una persona que me ha molestado por 5 años, por 10 años, ni inclusive toda una vida que puede durar nosotros 70, 100 años. Estamos hablando de más de 6.000 años, donde el ser humano continuamente, todos aquellos seres vivos y seres humanos que no han escuchado la palabra de Dios, que no han obedecido al Espíritu Santo y que no han sido obedientes a Dios, portándose bien sino que han dado el pecado, han estado lastimando a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no lastimes al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces Dios tiene predestinado una ira, ¿verdad? Una consecuencia. Malas cosas le van a pasar a las personas que han hecho todas estas cosas, que han pecado, porque la palabra ya ha determinado, ¿verdad? De más son los que se van a perder que los que se van a salvar. Eso quiere decir que van a haber muchas personas que no creerán este mensaje. Van a haber muchas personas que no creerán que el fin de la tierra viene, de que eso se ha estado hablando por muchos años, pero la verdad te digo como un mensajero de parte de Dios, de que esto sucederá. Esta es la primera parte de esta predicación, la ira y la salvación. Quédense con nosotros y yo les invito que en la www.lagrancomisionministeriointernacional.com hagan clic en la segunda parte. Yo les invito a la gran comisión nuevamente con ustedes le habla el Pastor Robinson Villalobos. Espero que disfruten, ¿verdad? De este mensaje. Esta es la parte número dos del mensaje la ira y la salvación. En la vez pasada estuvimos comentando de cómo Dios tiene preparado una ira y también estábamos ya hablando acerca del medio de salvación, ¿verdad? A través de creer en la sangre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos ser salvos de todas estas cosas. Y también estuvimos hablando de cómo nosotros, ¿verdad? Podríamos evitarnos pasar o no pasar por todos estos malos ratos, por todas estas consecuencias, siendo el final el infierno y la muerte para nuestra alma. Amén. Pero también estuvimos hablando, ¿verdad? De que muchas personas quizás no iban a creer este mensaje porque la palabra de Dios dice de que más son los que se van a perder que los que se van a salvar. Pero en este día yo como mensajero de Dios te digo que estas cosas sucederán y de que todo aquel que creyera estas palabras y que creyera este mensaje será salvo. Más el que no creyera será condenado a pasar por esta ira de parte de Dios y por la destrucción de la tierra. Amén. Ahora para continuar, ¿verdad? Vamos, yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 3 versículo 36 que dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios estará sobre él. Aquí es clara la palabra de Dios cuando nos dice que aquel, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en ese sacrificio en la cruz del Calvario, tendrá vida eterna y nunca verá la muerte. Pero aquel que se rehúsa a creer en este mensaje, en estas palabras que están siendo transmitidas a tu vida en esta hora, en este día, está predestinada la ira de parte de Dios para tu vida. ¿Por qué? Por no creer, por ser incrédulo, por no creer de que Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a ti, para salvarte, para rescatarte, porque ya Él ha predestinado de antemano una destrucción para esta tierra. ¿Por qué? Por el tanto pecado, por la tanta desobediencia, ¿verdad? Por haber lastimado tanto a Dios. Dios se ha arrepentido de haber creado esta tierra y tiene un plan de destrucción para ella, en el cual, ¿verdad? Él incluyó un modo de salvación para que todos aquellos que crean que su Creador les dio esperanza y les dio misericordia a ellos para ser rescatados de este mundo, el cual está perdido, todas aquellas personas que han creído en ese mensaje y creerán, serán salvos, ¿verdad? Y no perecerán en esta ira de parte de Dios. Amén. Para continuación, yo quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios no es que tú te pierdas, la voluntad de Dios no es que tú endurezcas tu corazón en este momento, la voluntad de Dios es que tú creas estas palabras que están saliendo de mi boca como mensajero, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, y te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a tu Dios, ¿verdad? Y creas y esperes en la segunda venida de Jesucristo donde Él te va a rescatar y te irás con Él antes de que empiece la destrucción de esta tierra por completo. Así que en este día yo como mensajero de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, te exhorto a que creas en este mensaje y no escuche lo que dicen las otras personas, cree en la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad y en este día yo te estoy hablando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cree y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ya para concluir quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 2 versículo 15 donde dice, pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Aquí dice Dios, si hoy en este día cuando estás escuchando este mensaje, cuando estás escuchando estas palabras acerca de esta destrucción que vendrá para la tierra y acerca de la salvación, de lo que te puede salvar, evitar pasar por esa destrucción que es el sacrificio de Jesucristo, si en este día no crees en estas palabras y no arrepientes tu corazón, lo que atesorarás para ti es la ira en el día de la ira. Y dice también en el día y del día del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo habrá un justo juicio donde todos nos presentaremos delante de Dios y toda aquella persona que haya cometido pecado, ¿verdad? Será ya la culpable. Si has mentido, robado, dañado a alguien, aunque sea gritado, inclusive en tu corazón si has tenido rabia, si has hecho algo malo en tu corazón, vas a ser hallado culpable y el diablo se presentará, perdón, delante de Dios y te acusará por tus pecados. Y Dios será el juez, ¿verdad? Y si tú eres hallado culpable en ese juicio, tú irás al infierno por los siglos de los signos. Pero si tú en este día crees en este mensaje, te arrepientes de tus pecados y crees en la sangre de Jesucristo, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el gusto, y entonces Él se presentará delante de ti en el cielo como tu abogado y dirá, yo pagué el precio por tus pecados, yo pagué el precio por los pecados de Él porque yo morí en la cruz del Calvario y Él ha creído de que yo lo puedo libertar y lo puedo salvar desde el infierno. Amén. Ahora para concluir, si tú en este día has creído en este mensaje, en estas palabras, ¿verdad? De parte de Dios, yo quiero que cierres tus ojos para que seas salvo de esta ira venidera y para que te evites ir al infierno, cierra tus ojos, perdón, y repite estas palabras conmigo. En el nombre de Jesús, yo creo en tu sacrificio. En el nombre de Jesús, yo creo de que tú viniste a morir en la cruz por mis pecados. Yo te pido perdón por todas mis faltas y por todos mis pecados. Limpia todos mis pecados, libérame de la ira venidera. Por favor Dios, perdóname y hazme que yo esté contigo en el cielo cuando muera. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por haber morido por mí. Amén. Si tú has hecho esta oración en este día, de acuerdo a la palabra de Dios, ahora tú eres un creyente y serás salvado de la ira venidera y morarás en el cielo con Dios por los siglos de los siglos. Mi consejo como pastor y como mensajero de parte de Dios es que te reúnas en una iglesia de sana doctrina donde prediquen a Jesucristo y su sacrificio, verdad, y que te mantengas activo leyendo la palabra de Dios y teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es tener comunión con el Espíritu Santo? Estar en oración, no andando afanados, sino pidiéndole todas las cosas que necesitemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les habló el pastor Robinson Villalobos de parte del Ministerio de la Gran Comisión. También los invito a que nos acompañen, verdad, a nuestra página web www.lagrancomisiónministeriointernacional.com donde podrán encontrar televisión cristiana las 24 horas del día, películas en inglés y español cristiana, videos cristianos, música cristiana. Podrán leer la Biblia, hasta inclusive la podrán escuchar porque tenemos Biblias audibles. Tenemos chat room para los jóvenes, tenemos emisoras cristianas en la radio, tenemos muchísimas cosas y tenemos predican en vivo. Les ha hablado el pastor Robinson Villalobos y que Dios los bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.